Muy buenas a todos y bienvenidos, soy Nox y estamos de vuelta en Mass Effect Andromeda. Vamos a resumir el capítulo anterior, viajamos al planeta, del cual teníamos una pista de que podía haber una posible cámara alienígena activa y queríamos investigarla, pero al aterrizar en el planeta nos encontramos con la raza Angara, los Angaras. Entonces conocimos a los Angaras y ellos también tienen interés en descubrir la cámara, pero han tenido ataques de los Ked y han secuestrado a su gran Sabia, por así decirlo. Entonces ahora tenemos que ayudar a los Ked con algunas misiones suyas para que ellos a su vez nos ayuden a nosotros a investigar la cámara, porque ellos también tienen interés en hacerlo. También debo comentar que he hecho algunos cambios, he subido de nivel, he mejorado ciertas habilidades, me he cambiado la equipación y las armas. Ahora lo veremos en combate. Por cierto, otra cosa, en el camarote del capitán hay para cambiarle los colores a la ropa, a la armadura no se lo he hecho, a la armadura le he dejado los colores que cada pieza lleve, pero a este traje sí, que se lo he hecho varias veces y no sé por qué los colores no se cambian. Si alguien sabe por qué selecciono colores distintos para el traje normal de Scott y no se cambian, me lo puede dejar en los comentarios porque me estoy volviendo loco, quiero cambiar los putos colores, me parece que viene de un puto hospital. Bueno, vamos ya sin más rollos a aterrizar en Havarl, porque hay una misión, este es el planeta natal de los Sangara, que tuvo problemas y se descontroló el clima por la miasma, y tenemos que ir a investigar por qué ya no tienen contacto con una base científica que tenían en Havarl. Bueno, vamos a aterrizar. Aquí es lo que os estaba comentando, tengo un nuevo fusil, que bueno, realmente el fusil no lo he usado, todavía no lo he estrenado, pero lo que sí que está usando es esta pistola, Carnifex 2, con un par de mods para que haga más daño. La verdad es que me gustan bastante las pistolas, así que simplemente vamos allá. Ahora en el equipo, de momento voy a llevar a Pibi y a Drac, y ya pues si acaso más adelante a esto le he instalado alguna cosilla, pero tampoco tiene importancia. Así que vamos a confirmar y aterrizamos, venga el lío. ¡Hostia! ¿Con ballenas voladoras o qué es eso? ¡Qué chulada, ¿no? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, eso es algo que no se ve en casa. ¡Qué bonito! ¡Buenos en! Bueno, parece un planeta, hombre, está un poco oscuro, ¿no? Pero debe ser por los problemas climáticos. Así a bote pronto parece un planeta bastante lleno de vida, ¿no? Vamos, nada que ver con Eos, tiene una pinta brutal, tío. Liam Costa, mundo es donde asentarse. Vale, esto es una misión secundaria que acaba de salir por ahí. Veis el equipo que os comentaba, me he cambiado la pechera y el casco, los brazos y las piernas no, por eso están de otro color. Y llevo las de, a ver si se ve, no sé si lo veis, las de N7, las del comando de Sephardt. Aquí tenéis la pistola que llevo y el fusil que todavía no lo he probado. Vale, vamos a saltar. Es verdad, porque en el mapa de Eos no había... Vale, a ver. Vamos a conectar la misión principal. Y vamos a ver que nos encontramos en este planeta. Pero mucho ojito porque esto va a estar lleno de animales. Y no sabemos... Un drall. Vale, parecen... Parecen animales simplones. De momento no vamos a atacarle, vamos a seguir avanzando. Es bonito el planeta, me gusta, ¿eh? Me gusta. Jabarl. La verdad es que el juego me encanta, o sea, así de claro. Madre mía. Estoy pensando en hacer un vídeo distinto a lo que suelo hacer de gameplays. Hablando un poco sobre el juego. No llega al nivel de un análisis. Pero sí dar mi opinión y hablar un poco sobre el juego y toda la polémica que hay alrededor de él. Porque sí que es verdad que tiene sus puntos negativos, sus puntos negros. Pero a mí me parece que está guapísimo el juego. Y tiene un contenido muy, muy amplio. Hola, aquí hay peña, ¿tú? Tiene muchísimo contenido, da para muchas horas, pero muchas horas, ¿eh? Todavía el primer planeta EOS tiene un montón de secundarias y loot y cosas por descubrir. Y la verdad es que, como Mass Effect, está muy guapo. Sí que es verdad que la historia no llega al nivel y tal. Pero bueno, todo eso posiblemente lo reserve para un vídeo aparte que es posible que haga. Suelo decir que a mí me está encantando el juego. Así de simple. No, 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 no. ¿Dónde está el resto del equipo? Ryder ha tenido experiencia con Remnant. Podemos poder ayudar a sus investigaciones. ¿No escuchaste? Cuando el equipo estaba explorando el monolith, algo se ha ido terrible mal. Están atrapados en algún tipo de stasis de Remnant. Están atrapados en el lugar, sin responsables. ¿Tú quieres trabajar, Remnant Tech? ¿Puedo ayudarte? Ryder ha visto evolución y, aparentemente, resete. De alguna manera. ¿Qué maldad, tía? Sí, ya, con todo lo que llevamos encima. ¿Os habéis dado cuenta que ahora durante la conversación se le ha quitado el casco? No sé si es que la opción se ha reiniciado o qué ha pasado. No tengo ni idea. Pero lo de los cascos es un follón. Yo prefería que fuese más realista. En plan, si aquí dentro no hay que llevar casco, te lo quitas. Y si tienes casco, se ve. Si no tienes casco, no se ve. Pero bueno, eso va un poco regular. No importa. A ver. ¿Por dónde es? Pues no está lejos de aquí, ¿no? A ver. Qué bonito el planeta este, macho. Es muy bonito. Recuerda un poco... A lo mejor está inspirado en Pandora de Avatar. Puede ser. Por el tema de que tiene un montón de fauna y tal de esas historias. Por aquí tiene pinta de que no va a ser, ¿eh? Yo creo que va a haber que rodear todo esto. Entonces hay que seguir hacia adelante, me parece a mí. Porque por aquí no se puede pasar. De ninguna forma. Un contenedor. A ver. Vamos a avanzar por aquí. Yo creo que sí. Que va a haber que dar la vuelta. ¿Qué cojones suena, tío? Aquí había un contenedor. Es que estoy viendo enemigos, pero son animales fordestos. Ojo que ahí vienen, tú. No les veo. Son invisibles. ¡Su puta madre! Ah, no. Estos son los angara fanáticos. Ojo a eso, ¿eh? Estoy estrenando el fusil. No veo un pimiento, macho. Estoy estrenando el fusil. Así que... A volar, machete. Pues ya está. Hecho. No sé muy bien qué tal va el fusil. A mí la verdad es que la pistola me gustó bastante cuando la usé. Además, me molan las animaciones. Y... Para aquellos que lleven siguiendo mis vídeos cierto tiempo, sabrán que las pistolas... Me encantan. Me gustan mucho las pistolas. Sus animaciones y todo. Me molan las pistolas. Lo que pasa es que normalmente en los juegos no se pueden llevar pistolas porque son peores. Ojito. Ojito ahí. Bueno, no está mal, ¿no? Pega bien esto. Ojo, 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 ojo. Estás en medio, tío. Hazte daño a ti mismo. Yo no tengo problema ninguno. Hostia, que no he cargado. Que no he recargado. ¿Qué coño es eso, tío? Cuidado. Hostia, tiene un montón de vida esto, eh. Ola, que hostia me ha dado. Maldita sea. Es que contra esto no funciona la biótica. Me he puesto, me he puesto, al subir las habilidades, me he puesto una interesante que hace que el uno, el golpe ese que doy, también destroce escudos. Tiene una bonificación al daño de escudos, así que también funciona contra escudos. Lo cual está bien. Porque antes no tenía forma con mis poderes bióticos de eliminar escudos. Pero montando una build interesante, pues sí que se puede. Y me estoy planteando también hacer una build más cuerpo a cuerpo. Con escopeta, con carga, en plan biótico, pero bestia. Pero bueno, ya más adelante, poco a poco, porque ya me he gastado muchos puntos en mejorar lo de hacer flotar y la hostia esa. Entonces, de momento, no me sé los nombres. Lanzar y atraer, básicamente. Vamos a recargar munición, que la pistola chupa que no veas. Como vemos, este tubo lleva aquí, que hay un glifo. Y no sé si habrá más tubos, pero bueno, vamos a intentar usar la consola ya con lo que tenemos. Es que me manda a abrir el escáner. Ah, aquí puede que haya otro, fijaos. Bueno, puede o no, no sé. Sí, mirad, ¿veis? Aquí está el otro glifo. ¿Y por qué me sigue marcando que tengo que usar el escáner, tío? Si ya lo he usado, joder. Me sigue marcando que use el escáner, pero lo he usado ya y he descubierto los dos glifos que hay. A ver, decodificación. Recordad que esto es como un sudoku. Entonces. Vamos allá. Esto aquí va bien. Y. Hostia, tío. Pues este no va aquí claramente. Entonces va a ser este otro. Vale. Imagino que sabéis cómo van los sudokus, ¿no? Vale, esto tiene que ser así por cojones. Este así. Este así. Vamos a seguir comprobando. Este aquí podría ser. Sí, perfectamente. Este también podría ser aquí. Creo que ya está, ¿no? No se repite ninguno, ni en filas, ni en columnas. Sí, ya está. Hecho. De nada, ¿eh? De nada, ¿eh? No. No. Pues si me ha mandado a ella, anormal. No les caigo muy bien, tío. Pues ya está. Una cosa hecha. Encima, que soy el único que sabe usar la mierda esta. Volvemos pa' allá. A mí la verdad es que el juego me está encantando. Y hay que reconocer que puede que la historia sea floja y todo lo que tú quieras. Que de momento no sé. Ya lo comentaré más adelante. Pero la jugabilidad y las mecánicas son las mejores de la saga Mass Effect hasta ahora. Porque al ser nuevo, pues yo creo que lo han hecho muy redondo. Lo han sabido pulir el movimiento de combate. Cómo fluye el propio combate en sí. El tema de las builds, que a lo mejor sí que está un poquito más simplificado. Pero tampoco mucho. O sea, yo creo que... ¿Qué lo han hecho de puta madre, la verdad? ¿Qué pasa aquí? Coño, que te pongas el puto escudo, te digo. Hecho. Vale, seguimos. ¿Qué ha pasado aquí? Esto no es normal, tío. ¿Qué ha pasado aquí? Eso no es normal, macho. Antes no estaba. Cago en la hostia. Uh, nickel. Rapiñando. No me jodas que no llego hasta ahí arriba. Uh, contenedor. Que potra. ¿No llego hasta ahí arriba? ¿En serio? Yo creo que sí, ¿no? A ver. Sí. No, pero no te caigas. Bueno. ¿Qué habrá pasado? En principio no parece que nada. Oh, un punto de control. Vamos a desplegarlo. No lo había visto. No lo había visto. No lo había visto. No lo había visto. Hecho. Vale. Vale. No lo había visto. Era comprensible, hombre. No, hombre. Si quieres. Sí. Vale. O sea, había que elegir uno de los dos planetas. No se podía ir a los dos. Me imagino que podré ir perfectamente al otro ahora si quiero también, ¿no? Digo yo. Terminal de comunicaciones. Vea, no me interesa. Que lo que digo, imagino que podré igualmente si quiero ir al otro planeta, ¿no? Porque parece ser que la misión principal era eso, ¿no? O sea, era ir a uno o a otro. Pero, bueno, puedo... Aquí hay un huevo de misiones. Puedo ir al otro también si quiero, ¿no? No me voy a quedar sin explorar planetas. No te jode. No lo digo yo. Así que también ir a un huevo de misiones. Así que también iré al otro. Joder. Pero bueno, lo que voy a hacer en los capítulos es seguir la historia principal. Si veo que hay algo interesante en el otro que se deba grabar, pues lo grabaré. Pero el objetivo de la serie es historia principal, ya lo sabéis. Como muera la puta nave, coño. A ver, antes que nada vamos a curiosear. Vale, sí, de acuerdo. Antes que nada voy a comprobar eso. Imagino que podré perfectamente aterrizar si quiero en el planeta al que nos hemos ido. Vamos, yo creo, ¿no? Así que vamos a echar un vistazo a ver si se puede. A lo mejor no se podía y formaba parte de la historia que no se pudiese. Aquí estamos. Pues este parece más bien una luna yerma completamente. Hostia, o sea que es de nieve el planeta. Qué chulo. Vamos a aterrizar, tío. Vamos a verlo, ¿no? Aunque ya no haya misión principal aquí, pero joder. Hay que verlo. Vamos a verlo. Vamos, vamos a ver. Vamos, Calo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Nosotros a la planeta Habitat 6. La primera pregunta que nos preguntamos que es una atmósfera de hidratación y la atmósfera de H2O. Yo diría que no es lo más bien. Todo H2O en Habitat 6 voló a la angara. Es el aire. Y esos océanos se han perdido completamente. Ahí está el sueño de un propósito de la tierra de la tierra. Es un gran deslizadero. LZ está en el lado del lado de la montaña. Condiciones son mal. Estoy detallando a Guilford Squalls. Joder, cuanto más juego, más me gusta la nave nueva, tío. Los diseños de naves del Mass Effect me encantan. Hostia, que se hunde. Esto no pinta bien, ¿eh? ¡Buj! ¿Estás seguro? ¿Quieres salir y empujar? Muy divertido, Ryder. Vale. Bueno, aquí básicamente lo que habría que hacer es explorar. Porque como la misión ya está hecha. Pero bueno, vamos a hacerlo un poquito, ¿no? Vamos a echar un vistazo. Ya estaba yo echando de menos un planeta nevado. Hacía falta, ¿verdad? Si no sabías que nada estaba aquí, no pensabas que nada estaba aquí. Continúa, Ryder. No intentes hacer movimientos de deslizadero. Probablemente estás siendo observado. Al menos estamos siendo observados. Esa es la parte blanca. Entorno frío... Vale, el soporte vital está bajando a pasos muy acelerados. Entorno seguro. Ahora por aquí. Madre mía, para llegar hasta aquí lo que hay que liar, tío. Hola. Como mola el planeta este, tío. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a hablar con la comandante. Saludamos, ¿no? Aunque no sea la misión principal, pero joder, quería venir a explorarlo, tío. ¿Con quién era? ¿Con quién había que hablar? A ver. Boel. Colonizar Boel. Reunde con la resistencia. Localiza al comandante de la resistencia. Pues aquí hay un comandante, tío. No, esto no es. Vamos, decidme que no recuerda esto un puto huevo a Star Wars. A Hot. Decidme que no. Está guapo, ¿eh? Como mola la base esta, tío. Recuerda un montón a la de Star Wars, ¿eh? Pero un montonazo. ¡No, no, no, no! ¡Oh, no! Eh, no, está bien Bueno, es tan chulo Los dos planetas, ¿no? Estos son los dos planetas nuevos Y cada planeta, pues, tiene Sus secundarias Bastante amplias Sus tareas, el tema De la colonización O sea que, da pa' rato O sea, este juego es Muy, muy largo Pero muy largo Ya solo la historia principal seguramente sea Larga A ver, que me he colado La historia principal seguramente ya por sí sola Sea bastante larga Pero si encima le sumas Toda la exploración que tiene Y todo eso O sea, es largo de cojones Vamos a volver A la Tempest Y continuamos con la misión principal Que ya vendré más adelante A seguir explorando los mundos estos Porque están chulos La verdad es que están chulos ¿Por qué me salta el escáner aquí? Me ha salto el escáner aquí Pero no sé qué coño tengo que escáner, tío Bueno, da igual Seguimos Pero está bien chulo este planeta Pero bien chulo, ¿eh? Hombre, a ver Mola más el otro, ¿no? Con el tema de Los aliens O sea, los animales Ahora como vuelvo yo a la Pues viaje rápido, tío A tomar por culo No sé volver a pata Ahora está allí Me he perdido completamente Vamos Ah, joder La puerta está aquí detrás A ver Hay que llamar a Efra Efra O como se llame Hay que llamarla Llamarle Que es un pibe Que no se fiaba de nosotros Y ahora ya se puede fiar Efra de Ter Sharp No sé Comandar Paz Paz Joel Joel Has estado Me Enfim 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 Los hechos. Quiero saber que puedes confiar conmigo. Tu fuiste de tu camino para liberar ese tipo de science. Es un acto de selfless. Pero tu agenda verdadera es claro. Para explorar Aya's vault. Jarl dice que quieres ayudarte a encontrar a Moshai. ¿Por qué me debería de dejarlo? Quiero que esto sea el principio de una relación fuerte. Si te prometes, y poco a poco, la bondad podrá crecer. ¿Por qué especial? Estos están protegidos por una tecnología dinámica que no hemos podido hacer. Nosotros estamos cerca, pero su capacidad de adaptar a la velocidad de nuestros procesos actuales. Paso, añadir mi procesos a ese programa no es probablemente el problema. Efra, puedo ayudar. Respectamente, esta vez necesitas mi ayuda. No necesitas nada de ti. Nos cuidamos de nuestra propia. Con el poder de mi AI, puedo garantizar la brecha de protección. ¿AI? Por supuesto, eso hace sentido. Él está conectado físicamente a mí, así que necesito... Bueno, quiero... Se ha quedado el ratón pilla ahí. Ha sido fácil. Ya está, eso había quedado el ratón. Bueno, hay que volver a Boel igualmente, así que habla con Jarl en la Tempest. Vamos a hablar con él. No, Jarl no. Jarl ama Darab. Es que tiene un nombre que se las trae, el cabroncito. Bueno. Entonces, has ganado la confianza de Efra. No hay fáciles. Bueno. Sí. Pero con el precio. Hm. ¿Vocas los Rokar? No lo tomas personalmente. Ellos odianan a todos los alienígenas. Efra, parecía como que tuviste experiencia con ellos. I know their leader, Aksuul. We studied together under the Moshe, but unlike me, he was a good student. The best, actually. Then he knows about Remnant? He did. It's a long story. Give me the short version. Aksuul was captured by the Kett. He spent a year in a forced labor camp before he managed to escape. That's why he hates aliens. Yes. He suffered greatly. When Aksuul returned, he no longer cared about the Remnant. Or anything. Except destroying the Kett. Why not join the resistance? Aksuul is not the type to follow orders. And... I think he was bitter. We weren't able to rescue him. So he formed the Rokar. We didn't give them much thought. But since your people arrived, his cause has grown. I'm convinced that Efra isn't a threat. Maybe I can do the same with Aksuul. I admire your courage. But Aksuul is dangerous. And he lacks the pragmatism of Efra. He'll make you want to kill him. Well, I have to. I have to. I have to. If it is to be your home. I guess you'll have to deal with the Rokar one way or another. There's a recruits on Havaro. Who escaped with Aksuul from the Kett. Her name is Tholdier. She might know how to contact him. I'll send you the nerve point. I'll send you the nerve point. Vale. Esto nos abre aquí una nueva secundaria. Recordar que esto es una secundaria. Que no es la principal. Que consiste en lidiar con los extremistas estos. Bueno, vamos a volver a aterrizar. Porque básicamente es lo que hay que hacer. Espera, busca... No, no, no. Vamos a ver. Reúnete con la resistencia. Claro. ¿Por qué me sale la otra misión? Otra misión no. No me salgas. Otra misión. Eh... No. Es... Aliados, relaciones... Bueno, da igual. Coño. Vamos a aterrizar en Boed otra vez. Yo cuanto más veo la nave más me mola. Me encantan las naves espaciales. Y esta está muy guapa. Volvemos a aterrizar. Está bien que en lugar de una pantalla de carga como tal. Pues sea este tipo de vídeo con las animaciones de aterrizaje. Porque está bien hecho, la verdad. Vale, volvemos a estar en bold. Ahora toca reunirse En todos los juegos En todos los videojuegos espaciales Tiene que haber un planeta helado Siempre Tiene que haber siempre un planeta con mucha nieve Siempre, no falla Está guay, a ver Está guay, eso es así Pero ya es como típico No puede haber un videojuego de este estilo Sin un planeta helado Venga que llego Sí, vamos Venga, estoy listo Quiero embarcarme en la misión Venga, vamos Compañeros Hay que llevar Posiblemente hay que llevar a Yard Por cojones Sí, hay que llevarle por cojones A HAL Hay que llevarlo por cojones Entonces aquí A Drak O a Pibi Hombre, este es poco sutil La verdad Con la gente Vamos a llevar A A Pibi Venga, vamos a llevar a A estos dos Oh, misterioso No hay nadie No hay que escapa Claro, nos liberamos Los campos de trabajo de Kett Pero nunca estas Facilidades Perdimos tantos Luchos luchadores Tentando El precio Estaba demasiado alto Me gusta creer que los Kett Prenden de la Tengara De aquí A su casa ¿Qué? Como esclavos Creo que La muerte Es mejor No hay que escapa eso es verdad oye que chulo si tiene tiene vale, si, eso está bien hay que hackear el escudo os estáis dando cuenta que la armadura incluso tiene motitas de nieve, está de puta madre macho, pero de puta madre por aquí no se puede entrar, vale entonces que vale, ya lo he encontrado, aquí está el panel de servicio este vamos a piratearlo que Sam está rotísimo ojo que empieza ya vamos a avanzar un poquito más ¿y cómo rompo el respiradero, tío? así hecho, fácil a volar coño, que me han tirado una puta granada ¿qué hay aquí abajo? ¿qué es esto, tío? hay un a tomar por culo a tomar por culo pues pues hasta la idea de que estamos dentro machote panel de edad bueno, esto no me interesa seguro pues que palméis lo digo, así como idea pues nada nosotros vamos a seguir eh, no bueno como ya llevamos un buen rato y tampoco quiero cortar la misión a la mitad un poquito antes de empezarla ¿vale? vamos a dejar por aquí el vídeo y continuaremos en el siguiente rescatando a la Moshae para que nos enseñe la puñetera cámara lo que hay que liar para que nos enseñe era una jodida cámara si os ha molado me podéis dejar un buen like y nos vemos en el próximo adiós chau Gracias por ver el video.